Quiero informar que acaban de matar al presidente de Haití, al presidente en funciones de Haití, Juvenel Moise, fue asesinado en un ataque en su casa, se metieron a su casa, parece personas que hablaban en español, y según las primeras declaraciones que están dando desde la Casa de Gobierno, este hombre acaba de ser asesinado, el presidente de este país, y el país ahora está asumiendo, digamos, un interinato, el primer ministro que ha llamado a este acto como un acto deleznable, inhumano y bárbaro. Les quiero decir que se metieron a su casa en la noche, le dispararon, lo matan. La primera dama, Martín Moise, también se reporta en un hospital, no se sabe su estado de gravedad, pero recibió impactos de bala. Esto lo dice Claude Joseph, que es ahora el primer ministro que está en funciones como presidente de Haití. Algunos líderes de oposición están, bueno, el país está inmerso en un problema de carácter político tremendo. Hay un caos en Haití, en este momento el presidente Juvenel Moise ha asesinado. No sabemos hasta este momento cuáles son las razones. Había el presidente Moise llevado a cabo una iniciativa para tratar de ampliar sus poderes plenos y, entre otras cosas, también había conformado una especie de agencia de seguridad nacional que solamente respondía a sus mandamientos como presidente de ese país. Y ahora pues hay una reacción de algún grupo que todavía no se ha reivindicado el porqué de su acción ni quién, pero Juvenel Moise, presidente de Haití, en este momento les puedo decir que ha muerto. Yo entiendo que es el país más pobre de América Latina y que esta crisis política que empieza con el asesinato del presidente y heridas tremendas que ponen en estado de gravedad a la primera dama ponen al país también en una crisis que hasta este momento empieza a dar sus primeras manifestaciones de un caos que en lo que despierta Haití se encuentran con esta noticia que ya ha dado la vuelta al mundo. Juvenel Moise, presidente de Haití, asesinado.